Feliz Navidad 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 ¡Gracias! Ah, es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Aber es ist ganz anders. Ich stelle mir gerade vor, diesen Song verliest man mit Art Spanisch usw. Wie würde es der ganz bekannte Hörbel singen? Der Hörbel, der Herbert, der Meyer, der Grölemeyer. Al in Frankfurt... yz. Fbridge. Nerdra! Waaah! FELIZMUZĞ! Waaah! FELIZMUZĞNER! FELIZMUZĞNER! KAKEZUK! FELIZMUZĞNER! 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 FIAZMUZĞNER! ¡Gracias! 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 Aber was ist es eben, dass Herbert Brunner, der hat so viel Power! Der hat so viel Kraft! So, Kuss! Kuss! Kommen wir zum Gegenteil. Wir haben hier einen wunderbaren, saften Sänger. Er ist direkt aus... Ist er jetzt über Spanien? Si. Bist du Spanien? Si. Und gefällt es dir bei unserer Show heute? Si. Te quiero mucho, tanto, mucho más. Willst du für uns was haben? Ja. Ja. Ok, ok. Oh, was ist es Ecclesias Corp. Felicen Navidad. Oh, feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, feliz Navidad. 될 aufsusalemme. Es ist immer noch ein Wunsch. Feliz Navidad. Oh, feliz Navidad. Risa Navidad Prospero Manu Felicitas Caidad me wish you a Merry Christmas Caidad me wish you a Merry Christmas Caidad me wish you a Merry Christmas Toda verdad como me dahi ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¿Qué me ha caído en baile si me pides? Todo el mundo, todo el mundo, que me pides. Hey, hey, hey. ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Debería decir, pero todo es muy bonito. Pero ¿qué es con la gran legenda? Por ejemplo, The Godfather of Soul? ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¿Qué me ha caído en baile si me pides? ¿Puedo hacer algo juntos? 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 ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 3, 5! ¡1, 3! § ¿Shake your arme, use your phone. Te sleep, get it together. Right on and on. ¿You shake your phone. Get it together. Te Responde en baile si me pides. ¿De холод? Him, no, ya sabote en baile si me pides ¿O siempre empiezas la PB cocina? Gracias, brito. Gracias, brito. Gracias, brito. ¡Nos tengo que probar! ¡Tú necesitas testarlo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!